Comenzamos con Phoenix Global Resources, PGR en Argentina y también PGR supongo en Londres. Si bien no pude encontrar cuánto flota en Argentina y en Londres separadamente, es alrededor de 6,40% de las acciones. Lo demás pertenece a José Luis Manzano, un exdiputado meremista de Mendozino con el Grupo 1 ahora y otras empresas. Tiene el 4% y el resto pertenece a una empresa suiza, de origen suizo, que tiene activos por todo el mundo, incluso Argentina, Brasil, donde se dedica al petróleo, gas, lo que es minería, infraestructura y logística y biocombustible. Vamos a ver, en este balance tan detallado, Phoenix tiene superficie de licencia significativa en Argentina, se focaliza en asegurar los derechos de operación y consolidar la posición de tutorialidad de dicha superficie. Bueno, cuenta con producción existente de activos de petróleo convencional que proporciona flujo de caja para reinvertir. La actividad está en la exploración, desarrollo y se centra en valorar y evaluar la superficie convencional del grupo y en particular en el área de Matamora que queda ahí en la Cuenca Launquina. Proteger, bueno, todo esto, no se adquirió cómo lo hace, no se adquirió la superficie, no comenzó a la nueva en el 2021 en el ejercicio, pero la compañía consiguió renovar 35 años con Matamora, etc. No voy a... acá habla de la reducción de puestos rojas por un declive que hubo, sobre todo el año pasado. Ahora vamos a... resumimos todas las áreas que tiene o todos los activos de la compañía, que son muchos y algunos son ociosos. La mayoría son ociosos. Lo que se destaca es puestos rojas que bajó las reservas en gran cantidad y que tiene una concepción más o menos de, no sé, acá a treinta y pico, casi cuarenta años. Cachahuen, que es una concepción que depende de YPF, se dedica a hacer laburos, tiene el 20% de las inversiones. Otro es las violetas, bueno, pero que es de Roche, tampoco utiliza. Río Atuel, que sí hace concesiones y que tuvieron inundaciones y... Bueno, no inundaciones, mucha sequía y al revés. Y no pasó nada en la actualización. Y las que valen la pena son, a pesar de que dice dos pozos en producción, es Matamora, que tiene un potencial enorme. Y después puestos rojas, que está en declive. Y Chachahuen, que es de YPF, nada más. Vamos a ver en qué consiste Matamora, perdón. Primero, extendió la concesión, ya que se encontró algo. En estos 43.372 en la parte norte y 11.918, donde se extendió el plazo hasta el 2026 para parte de la explotación, con 110 millones de dólares de inversión, donde se comenzó a construir la preparación de una plataforma 2. La primera tenía dos pozos. Se ha finalizado esto y hay tres ramales horizontales que recorren la formación de vaca muerta y las actividades de terminación han comenzado y están previstos ya, supuestamente, terminadas. Tienen la idea de hacer un PAT-3 para justamente hacer un conjunto de cuatro pozos petrolíferos, petróleos. Después, corralera nor-este y corralera nor-sur, que si bien depende de parte de YPF, también están haciendo excavaciones, se están llevando a cabo pruebas de pozo con aumento de presión, bueno, están haciendo pruebas y también avanzando. El río Atuel, el pozo está actualmente en producción y evaluación inicial, lo que se espera de que se concluye. Esto se había vuelto en el segundo trimestre del 2022. La Paloma, la compañía, tuvo que decidir no terminar los pozos, por eso trabajó el Pepe. Acá la caída de producción de puestos rojas, donde hubo mayor tasa de declive de los pozos productores, la formación es agriva con muerte, con solo cinco pozos producidos de los doce, por eso hay una desvalorización de puestos rojas. Sobre todo el año pasado, que no hubo casi trabajo en estos pozos y ahora se está comenzando a trabajar nuevamente. Bueno, Cerro de Donia Juana, la cuadradal, está viendo qué pasa con Mendoza. Manzano también tiene varios pozos para el segundo trimestre del 2022, todavía no se sabe qué puede ser. Después hay muchos de estos, alto riesgo, baja recompensa en la tropilla, Cachahuen, que se está trabajando, mejorando los proyectos de inundación de agua y iniciar proyectos pilotos, se va a construir un gasoducto, un lioducto, desde Cachahuen hasta Puesto Hernández. Esto se ha operado y es operado por YPF, por eso la principal, el que tiene el cargo es YPF. Cachón de caballos pasa lo mismo, alto, no lo mismo que va a Chachahuen, pero alto riesgo de bajar a recompensa, por lo que se abandona los pozos, o no sé qué se va a hacer. Tupungato, en Atamiski, una análisis de riesgo al pozo este, la ingenión llegó a conclusión de un abandono de pozos. En mayo del 2021 comenzó una campaña crucial de inspección y reparación de estanques y en septiembre una limpieza de los pozos. O sea, Tupungato da lugar a que también se abandone. El Aura Mas, Río Cuyen y Angostura, los pozos siguen produciendo una tasa de corte de agua acuérdida a Cepetiría, el operador ha propuesto la perforación de un pozo adicional en un comportamiento independiente. Se está haciendo diferentes alternativas y también depende de YPF. Bueno, eso es más o menos la presentación. Vamos a los números, que fue una pérdida de 25, no, esto está mal, ¿no? No, fue 25 millones de dólares. Ahora lo vemos, el déficit el año pasado fue 197 por márgenes brutos y menor cargo por deterioro de activos. 25 millones puede ser ahora. A ver, me equivoco. Sí, 25 millones de dólares. No, me quedó esto, la pérdida por acción. Bueno, depende de estos cargos por deterioro que después vamos a detallar el por qué, ¿no? Y en cuanto a lo bruto, si hay menor pérdida, todavía los costos de venta superan a los ingresos por los diferentes, bueno, trabajos de perforación, prueba y todo lo demás. Y no, y como dijimos, hay dos que son por ahora productivos, dos o tres. Matamora y Los Corrales. La compañía para desafiar la situación económica deteriorada en Argentina, utilizando más efectivo en la actividad operativa, después vamos a ver el flujo de fondos y leer algo sobre esto. La sociedad, partiendo de la limitación del gobierno sobre el Brem, por permisos, PGR puede exportar parte de su producción para aprovechar precios internacionales más favorables. A diciembre del 2021 fue 77, ya ha tocado pico de 120 este año, el 2022. Matamora es la región más expansiva, extendió su concesión para Plataforma 2, PAD 2 le ponemos, como le hacen todas las empresas petrolíferas, con tres pozos y 37 fracturaciones, o sea, el fracking. Las inversiones para este y el PAD 3 es de 110 millones de dólares y es de acá al 2026, como dijimos anteriormente. Bien, vamos a... La balance acá lo tengo. Sí, lo que decía, en las medidas adoptadas para reducir costo en todas las áreas del negocio se reflejan en importantes cambios en fondos generados por operaciones. Esto tiene que ver con el flujo. Y para, bueno, seguir invirtiendo en todos los trabajos que vimos así. Además, las fuertes sanciones económicas internacionales sobre el comercio con Rusia han dado lugar a una importancia escalada de precios, como dijimos. Y aunque Argentina utiliza el petróleo fijado localmente para proteger la industria local, lo cual limita el beneficio de la empresa, recibe las subidas de precios internacionales, la compañía previa a aprobación de los permisos puede ahora exportar parte de su producción para aprovechar los precios internacionales favorables. Esto es lo que quedó el otro día el presidente con Roca y, bueno, con todos estos empresarios petrolíferos también. Acá dijimos lo de Matamora con las 37, con 4 plataformas de 3 pozos para el 2026, es decir, van a ser 12 pozos. Hoy tienen 2, nada más. Y los programas no convencionales para el 2022 comprenden el testeo y evaluación del pozo de Corraleda Noreste, que es la parte también de Vaca Muerta, la terminación, testeo y evaluación del pozo en Corraleda Sur, la perforación y terminación de la plataforma 2 y 3, cada una de 3 pozos, es decir, esto va a dar 6 pozos más y la perforación y terminación de 3 pozos adicionales en la plataforma 1, todos en Matamora Norte, que es la parte esta con la Corraleda. Bueno, los ingresos por venta del 2020 fueron 78,4 millones, una suba interanual de 45,1, esto es por mayor precio en el precio del petróleo y el volumen despachado. Los costos de venta insumidos fueron 81,5 millones, similar al año pasado. El promedio de costos por barril, ya que hubo mayor volumen de producción, fue un 4% menor al año pasado, el margen de Viquita ajustado, donde no se incluye cargos por deterioro, da 16,7, el año pasado dio negativo. Bueno, acá vamos a la 107, donde tenemos los costos de venta, costos de producción, pero son parecidos, un poco más, digo, la depreciación de activos de gas y petróleo al tener menos, más productividad y más abándono de pozos es menor y nada más, o sea, como una reestructuración, una revalorización. ¿Qué más acá? 9,23. Bueno, acá está el costo, 17,9, esto es, la compañía considera que este costo es una medida adecuada, este costo operativo, BPE, es una medida de rendimiento alternativa y se calcula dividiendo los costos de producción por la caja total del volumen de BPE producido. Bueno, obviamente que el objetivo es reducir los costos de BPE, creo que Vista tiene el costo de BPE menos de 7 dólares o está ahí, si no me equivoco, o sea, el rendimiento de los costos acá es mucho menor a Vista, ¿no? Y se nota. Bueno, algo más acá, sí, el 21, el 21, el 21, no es esto para los segmentos, 23, ah, el Evita, el Evita tenemos de por sí, o sea, con depreciaciones y todo eso, un negativo en los dos periodos, pero si excluimos lo que es deterioro, el Evita no da 13,098 y el daño pasado, por más deterioro que haya, ya daba un negativo, 7,2 millones negativos. Bueno, los ingresos no operados son aquellos que no les pertenece a la concesión, es decir, depende de YPF o ROCH ESA, son el 54,9 de los ingresos, facturaron 44% más que el año pasado, los ingresos operados fueron 46,5 mayor que el año pasado y es el 45% aproximadamente de los ingresos. Los ingresos provenientes del petróleo suben 45,7 con una utilidad por barril de 51 26 y ¿qué más? 35,8 esto es el promedio y el gas sube 28,9 y el precio sube un 51% más respecto al año pasado gracias al Plan Gas también. Seguimos con el volumen, la producción de barril promedio por día es solo 0,1 mayor al año pasado, las reservas aumentan 278% anualmente por los trabajos de Mato Mora y el 85% de estas reservas se concentran en esta región, los recursos se redujeron en un 81% por migración de recursos y reservas, de recursos y reservas, el volumen de despacho de petróleo a diferentes reservas en esto, a otras reservas, es de 148 barriles 7,3% de aumento y el despacho de gas baja 14,6% ahora sí, vamos a la 105 donde tenemos operado y no operado, lo no operado es mayor que lo operado hay un aumento notorio en no operado y ¿qué más tenemos? tenemos que los ingresos por petróleo aumentan los barriles vendidos es 1,5 millones contra 1,4 es decir 100 mil más los precios promedios de 51,26 vendidos el año pasado fue 37,74 y en gas tenemos que los ingresos por gas aumentan unos 500 mil dólares los vendidos los metros cúbicos vendidos o millones de metros cúbicos son menores y el precio es un peso mayor después bueno como dijimos el volumen de producción aumenta solo un 0,1% los costos operativos ya dijimos de BINDA también a esto el aumento de reservas es 278 gracias a Matamore y la reducción esto es por la migración de recursos ¿qué quiere decir 2P? es reserva probable esto lo tengo en la página 50 150 reservas probadas más probables hay reservas ahí pero hay que probarla hay que trabajar sobre eso el mejor estadio es este reserva probadas más probables más posibles como es un trabalengua bueno ahora sí vamos al cuadrito de reservas en la página 21 como dije Matamora hoy tiene barriles de petróleo para 2021 60.039 contra 26 barriles no tenía nada antes antes se le debía todo a puertos rojas que era poco pero había hoy puertos rojas puestos rojas declinó y ya no no extrae más está casi agotada bueno Cachagüen aumentó un poquito Cerro Morado Oeste baja etcétera pero esto como dije anteriormente Matamora es el 85% de las reservas de esta empresa bueno vamos a los gastos operativos alcanzan los 23,4 millones es un aumento interanual del 10,9% los costos del personal son 10,6 millones un 27,6% mayor al año pasado la dotación supongo en blanco después serán todos jornaleros o todos contratados son 77 empleados son 16,2% menos al año pasado o será la funcional la que está acá en Buenos Aires los cargos por deterioro son de 28,9% por deterioro en diferentes locaciones y con recupero en Chachahuen en el 2020 los cargos fueron más o menos 5 veces lo de este año principalmente por declive de puestos rojas ok vamos a los gastos donde bueno acá están los gastos comunes 108 y 111 bueno los costos de personal como dijimos anteriormente es hay un pequeño aumento de 10,000 acá la dotación la plantilla de personal promedio pasa de 80,67 tenemos el cargo por deterioro y el recupero del deterioro lo que nos da algo así como 28,000 en realidad esto no está bien pero después hace un ajuste con esos 878 y es lo que hace también que nos dé 28 millones en cambio el año pasado dio 128 millones con el cargo de deterioro los cargos de deterioro significa perforaciones de exploraciones que no han resultado en el descubrimiento de reservas cambios de los precios de petróleo y gas en condición de mercado que indica que los descubrimientos pueden no ser comerciales el costo esperado de desarrollo indica que es poco probable que el valor del libro del activo de exploración y evaluación se recupere es decir que hay deterioro y ya no no puede volver a ser lo que se pactó no hay planes de realizar más actividades de exploración y el periodo de licencia ya fue bueno acá da 28,9 donde hay deterioro el puesto rojo a la brega a la paloma cerro a quitán y a timisque y hay un recupero del chachahuen que sufrió el año pasado para ver el año pasado a donde hubo pérdida acá estaba descontado el puesto roja de esos ciento y pico en millones 114,7 fue de puesto roja después decidió bueno el chachahuen la paloma hay un recupero ahí el chachahuen el manzano también etcétera Riatuel creo que no el renovó licencia bueno todavía ¿a dónde estamos? ya que me estoy poniendo vamos a resultados financieros bueno un superávit de 29,4 en ejercicio pasado arrojó una pérdida de 15,4 por beneficios en las transferencias hacia Argentina por contado con liquidación es decir lo hizo por bolsa el saldo de préstamos se alcanza a los 399,8 millones un aumento de 20,3 el préstamo con mercurio tiene 281 millones convertibles en 3 líneas de crédito con un interés LIVOR más 4 y después hay otra parte que será unos 60 millones que no son no convertibles esto se puede convertir en acciones que ahora vamos a decir como el flujo de efectivo es de 66,3 millones aumentando 12,3 veces respecto al año pasado esto tiene que ver con el flujo de actividades operativas y el crecimiento o sea en 49,6 millones bueno 114 tenemos los costos acá de financieros donde se destaca otras ganancias financieras que son justamente lo que resalta lo de contado con liquidación en la 111 tenemos que tenemos en la 111 no 118 me parece 118 sí estaba como el palito bueno en la 118 tenemos los préstamos donde hay un aumento de 332 millones a 399 esto es hay un parque en argentino que es solo 1,7 millones de dólares en pesos argentinos no es nada o sea casi todas en dólares acá hablan de la historia de mercuria como fue prestando o sea 2,91 en marco convertible y 2,81 y digo 2,81 es el marco convertible 10 no y 67 millones más que fueron como es desembolsados al final del ejercicio que lo incluyen este balance tampoco son convertibles esto son líneas de crédito A B C donde el precio en caso de convertirla cada como se dice cada acción nueva adicional que en caso de no cumplir de 0.45 la primera línea 0.28 y 0.23 por acción respectivamente hoy la acción valor nominal es 0.10 centavos es decir que esto se hay que pagar a veces hasta 4.5 más de lo que vale una acción bueno esto es el flujo de caja que es lo que fue directamente actividades operativas si tenemos nada en 89 si hay una caja generada de 49.5 millones hace que eso solo tenga bueno sea 13 veces más que el año pasado que casi no tenía flujo de caja esto es por los préstamos que fueron generando acá tenemos la 133 la caja generada donde en este desglose se tiene los 49.6 millones de dólares por menor cargo de deterioro y por mejor resultado que el año pasado principalmente y una disminución mucho más importante de los créditos comerciales y otras cuentas por cobrar bueno se trabajan en pozos en la acumulación de de dos pozos en la corralera de Matamuerta se renovan los contratos en Matamora cuya primera etapa es la construcción de cuatro plataformas con tres pozos cada uno esto tengo que borrarlo acá Mercurio sigue con la intención de prestar apoyo financiero detendiendo sus pasivos a medida que vayan venciendo hasta el 30 del 6 del 2023 o sea están tranquilos hasta esa fecha esto lo vemos en el aumento de financiación que hablan de la deuda de cómo crece del aumento de intereses o sea que Mercurio sigue cobrando los intereses a partir de estas inversiones y el principal accionista continúa apoyando los planes de la compañía ha ampliado líneas de crédito a corto plazo para financiar operaciones bueno había dispuesto de 348 y se ha capitalizado 45,4 millones de intereses y sigue atendiendo pasivos hasta 30 de junio Mercurio también ha acordado expresamente no exigir el reembolso de los préstamos existentes capital interés durante este periodo esta carta que por su naturaleza no es jurídicamente vinculante es decir representa una declaración de intención de Mercurio para continuar apoyando igualmente Mercurio ha recibido 45,4 millones de intereses siempre se va a reestructurar la línea de crédito existente igual hoy con una LIBOR más 4 es una tasa una tasa como se dice cumplible ¿no? una tasa lógica más o menos es 4,5 5% la liquidez pasa de 0,28 a 0,17 la solvencia tiene de a 0 esto es porque tiene un patrimonio neto casi nulo el valor del libro es casi nulo por el patrimonio neto la continuación es 12,4 y la pérdida por acción es un negativo de 0,01 pero bueno son 5 valores del libro hasta luego